Originalmente esto era una zona que llevaba un grupo de humedales a 100 metros, 150 metros de la playa, a veces circundando la misma playa. La zona de humedales está. Y lo que se hizo fue que se ubicaron los hoteles respetando los humedales. O sea, tú te vas a los hoteles y en todo tú ves manglares dentro del hotel. ¿Pero los que no tienen? Los que no tienen o eran, no todo era humedal. O eran sectores de, porque aquí hay un suelo calcáreo coralino, un suelo que percola con mucha facilidad y hay mucho caliche, lo que llamamos nosotros caliche, que lo utilizan mucho para construcción. Pero hubieron algunos que tuvieron que rellenar, hay otros que alcantarillaron para permitir que el agua siguiera circulando por debajo de la propiedad y no romper el curso natural que tienen las aguas. Donde se generan los grandes problemas es donde ha habido un uso inadecuado del medio ambiente. Unas veces por desconocimiento y otras por abuso. O sea, las cadenas llegaron y lo primero es que no habían regulaciones. Al no haber regulaciones, pues tú haces la cosa como más cómodo te sea. Pero los pocos que han respetado la naturaleza, por decir un término, el medio ambiente, han sido las mismas cadenas hoteleras. Porque las cadenas hoteleras cuando se instalan, pues tienen que tener un acueducto y tienen que tener una planta de tratamiento de aguas residuales. El desarrollo informal es que no tiene servicios. Entonces ahí es que viene a la contaminación. Entonces el desarrollo ha ido generando a veces abuso y otros usos. Hay otros casos que es que le construyen encima de la duna, que no es el caso nuestro aquí, porque las regulaciones establecen que tú tienes que construir 60 metros después de la pleamar. Pero el que te construye ahí arriba, entonces lo que convierte esa zona donde construyó en un muro de contención y eso es lo que te hace que te erosiona la playa. Con el cambio climático han cambiado las corrientes y se han generado lo que dicen mal tiempo. Cada vez que viene un mal tiempo, pues te escarba y se lleva arena. Entonces los geotubos se han instalado para evitar que la arena se vaya. Y ellos te regeneran la playa. Esos geotubos están llenos de arena. Exacto. ¿Y de dónde ustedes traen esa arena? Del mismo manto marino, porque tiene que ser la misma arena de la playa, porque tú no puedes traer una gran geometría diferente porque no se compacta. ¿Y eso no genera un impacto en el fondo marino? No, porque es que la arena no se va, la arena se muda. El turismo se ha desarrollado bien, por eso es el éxito de Punta Cana. El problema es que nosotros no tenemos control con lo externo a los hoteles, porque eso es prerrogativa del Estado Dominicano. O sea, yo estoy viendo que alguien está haciendo una construcción ilegal y yo voy, lo que tengo que hacer es ir a denunciarlo, no puedo yo ir a tomar la acción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!